Uy, venga yo lo miro, yo lo miro bien Tenemos ametralleta, el pescador de Siloé, vea que es pescado, espere un minuto, yo me corro para poderlo grabar bien ¿Dónde lo cogió? En la manga ¿Ahí en el río? Sí ¿Y cómo lo cogió? En la mano, en una cueva ¿Sí? ¿En una cueva? Pero ya lo mató Ya está vivo Sí, ¿por qué no se mueve? Suéltelo, ya el piso al 100 mueve Ahí todavía está vivo Los corronchos son pescados tradicionales del río Cañabralejo y tenemos ahí el viejo metralleta Que es un pescador, el nuevo pescador es de Siloé Lo acaba de pescar de ahí del río Cañabralejo Este es un corroncho, pescado tradicional acá en Siloé, en el río Cañabralejo Ahí viene la vaca Uy, vea la vaca, vea viejo metralleta Coge el corroncho porque lo va a comer Se lo va a comer la vaca Cójalo, cójalo biometra La vaca se lo come Sí Uy, pero una hazaña usted biometra que yo haya cogido ese pescado, mano Una derraquera el viejo metra Una pregunta El metra de Siloé Sí, cuente ¿Cuándo usted ya preguntó para salir? Sí, nos dan permiso bien Todavía tenemos que esperar si nos den permiso porque como la pandemia no permite mucha aglomeración de gente Uy, pero usted, usted, usted por quién tiene que hablar No, la alcaldía tiene que dar la orden Para poder salir porque no podemos andar con grupos muy grandes Entonces el carnaval de diálogo número 10 hoy En este año 2020 va a ser difícil por los permisos por lo de la pandemia Que hay que cuidarse La noticia, la noticia es que metralleta acaba de agarrar un pescado tradicional Al que le llamamos corroncho Pescador Tengo dos Tengo uno en mi casa Sí Pero este lo mató porque ya no se mueve, vea Y ya está ese Muerto ese corroncho Bueno, ya no vamos Cógelo, cógelo, metra, cógelo No, nos regalo Ah, bueno, bueno, listo Gracias, gracias El metra Saludo, pues un saludo Hasta luego, pues viejo, metra Un año Chao, que esté bien No lo puedes Ya lo cojo